Su boca, tan cerca a la mía, es una llamada cruel a la tentación, pero me niego a abdicar. Eso sería demasiado fácil. He entendido que no hay que ser débil ante él. A él no le gusta eso. Si quiero que me ayude con Jason, no puedo caer. Nos quedamos así algunos segundos. Luego, Daryl me afloja un poco y deja caer su mano a lo largo de mi brazo. Me estremezco, me obligo a permanecerme estremezco. Es más fuerte que yo, me entremezco con el contacto. No me esperaba que tuviera ese tipo de gesto, así, por mí, después de haberse portado de esta manera. Ni a que eso me afectara tanto. Es muy perturbador. Yo no soy de esas que muestran el menor signo de debilidad. Y aún menos ante un hombre como él. La mano de Daryl se enrolla alrededor de mi muñeca y me echo para atrás con fuerza, librándome de su control. ¡Qué mosca te ha picado, Iba! ¿Qué mosca te ha picado? ¿Eres tonto o qué? Estábamos haciendo... Echo la cabeza hacia atrás y tomo una gran bocanada de aire. ¡Mierda! Se va a pensar que estoy celosa. Ah, de acuerdo, ya veo. Hola, fierecilla. Estás celosa. ¿A dónde te pensás? ¿A dónde te pensabas que ibas así? Sí, estaba celosa. ¿Celosa? ¿De qué? ¿De esa furcia y respetuosa? ¿De dónde sale, por cierto? ¿Es una de las que ves con frecuencia? Está más celosa, se está mostrando. Explota de risa, ya está. Me ha pillado. De todos modos soy así. No puedo evitar decir lo que pienso. Estoy enfadada conmigo misma. Se lo reprocho. ¡Se lo reprocho! Le reprocho haberse comportado como si yo no existiera. No, pero bueno. Es como si me hubiera vuelto transparente. Y encima, venga, tengo que reconocer que me hubiera gustado que la pusiera en su sitio. ¡No! A esa engreída. Me ha faltado el respeto. Manda narices. No es asunto tuyo. Y para empezar, no me faltes el respeto delante de nadie. ¿Lo entiendes? ¡Nene! ¡Nene! Vos nos faltaste el respeto a nosotras, ¿eh? Así que acá, el machito, ¿sabes dónde te lo podés meter, no? Levanto una ceja desesperada. ¿Me trata como si fuera un trapo sucio y me habla a mí de respeto? ¡Claro! ¿Y qué más? ¿Esperaba que me disculpe por haberte tratado de cabrón, tal vez? No. Ya sé que no lo harás. Eres demasiado orgullosa para hacerlo. No puedo evitar sonreír. Exactamente. Entonces, ¿qué hacemos ahora? ¿Cogemos? Dar y le echa un vistazo a la mansión antes de dedicarme una mirada elocuente. Tú quédate aquí, ya vuelvo. El tipo de mirada que significa más vale que no te muevas. Aprieto los dientes de rabia. Solo me apetece una cosa. Salir por este portón y poner la mayor distancia posible entre él y yo. Yo, yo. Incluso hago un movimiento instintivo para irme. Dar y se percata y su expresión se vuelve más dulce. Da media vuelta y viene hacia mí para intentar calmar la situación. Le he prometido a mi hermano que te ayudaría. Así que voy a ayudarte. Siempre cumplo mis promesas, querida. Pero tengo una condición. Ya me extrañaba a mí. La vida es una condición en sí misma. Pero venga, te escucho. Tienes que aprender a confiar en mí y a no ponerte histérica con el menor problema. Bueno, pon él. Me aguanto las ganas de reír. ¿Confiar en él y no ponerme histérica? ¿Qué quiere decir exactamente? Cruzo los brazos sobre el pecho para mirarle de arriba a abajo. De acuerdo. Pongamos que me ayudas. Me gustaría saber de qué manera piensas hacerlo. ¿Lo haces a posta o qué? ¿Cuántas veces voy a tener que repetirte que sí? Que te voy a ayudar. No te preocupes por eso. En cuanto a cómo voy a hacerlo, eso es cosa mía. Pero no me vuelvas a hacer esto. ¿Cómo que esto? Un ataque de celos, por ejemplo. Es malo para mis negocios, ¿sabes? Oh my god. ¿Sus negocios? ¿Me estás dando a entender que encima de esto es chigoló? No quiero saber. Intento calmarme como puedo. Después de todo, acaba de asegurarme que me va a ayudar. Todo lo demás me da igual. En fin, no tanto tampoco. Se lo agradezco. Me siento incómoda. ¿Me siento incómoda? Me siento un poco incómoda de la imagen que estoy dando. Daryl, yo no soy así normalmente. Quiero decir, me ha provocado y no eran celos. Y sin embargo, tu actitud me ha demostrado lo contrario. Sí. Suelto un profundo suspiro. Parece que leen mí como un libro abierto, maldita sea. Sí, es verdad. Ella me ha vuelto loca. ¿Me esperas un segundo? Venga, te espero. ¡Oh, my God! ¡Qué buena ruta! ¡Y volví! Tuve mal de la garganta por eso. Vuelvo a casa después de haberme lanzado una última mirada. Unos instantes después, veo a la bimbo salir visiblemente fuera de quicio. Me dedico una mirada de desdén antes de cruzar el jardín y salir por el portón. La sigo con la mirada, impasible, cuando en realidad estoy contentísima. Chau, zorra. ¿La próxima vez? ¿Pides la vez? ¿Eh? Buah. Venga, ven. Sobresalto. Estaba tan ocupada viendo como la otra boba se volvía loca que ni siquiera he oído llegar a Daryl. Y seguro te remiró. ¿A dónde? Te llevo a tu casa. Daryl me mira de repente de manera traviesa y levanta las llaves del coche a la altura de mi cara antes de agitarla ante mis narices. Le sonrío divertida. ¡Le saco la lengua! No se da cuenta y rodea el coche hasta la puerta del conductor. Yo voy al otro lado sintiendo cómo va desapareciendo la tensión acumulada. Pongo las manos en el techo del Lamborghini y hago una pausa con la cabeza agachada. Me siento aliviada de volver a casa. Estoy en las últimas. ¿Estoy en las últimas? Creo que estoy al borde de un ataque de nervios. Todo esto me ha vuelto loca. Necesito respirar un segundo antes de subir al coche. Ah, está bien. ¡Ey! Daryl vuelve a mi lado para ver qué hago. Su voz no es agresiva. Es casi dulce. Levanto la cabeza hacia él y me sorprendo lo que veo en su mirada. Parece compasión. ¿Te pasa algo? Estoy bien. Solo estoy agotada. No dice nada. Me levanto valientemente y me aparto para que Daryl pueda abrirme la puerta. Me siento en el asiento del pasajero, mucho menos excitada que hace un rato. Daryl se sienta detrás del volante y se me queda mirando. ¿Te preocupas por tu hermano, no? Respondo brutalmente, respondo tranquilamente. Pero no entiendo a qué significará brutalmente. Brutalmente, ¿verdad? ¿Por qué? ¿No debería, según tú? Ese hijo de puta le quiere cortar el pez hueso, por Dios. Giorgio Massini. ¿Cómo? Ese hijo de puta se llama Giorgio Massini. Me da igual, ya sé cómo se llama. Amenaza con tomarla contra mi hermano, para mí lo es. Ya sé que no es una palabra muy elegante, pero es el único calificativo que se me ocurre ahora mismo. Ya entiendo. Creo que yo reaccionaría igual si se metiera con mi hermano. Lo sabía. A pesar de lo que he visto esta noche, estaba segura de que estos dos están unidos por un lazo fraternal inquebrantable. Sí. Abrochas el cinturón, fierecilla. No me apetece que Matt me dé una paliza si te rompes una uña durante el trayecto. Te llevo a casa. Me pongo el cinturón y me dejo llevar en el asiento deportivo sin una gota de energía. Daryl arranca y el coche ruge suavemente. Me encanta, no, perdón, me encanta. Siempre. Me encanta este ruido de fondo. Podría quedarme dormida en él a modo de nana. Me giro hacia Daryl y le espeto de buenas a primeras. Siento mucho lo que ha pasado, Daryl. Fue estúpido y pueril. ¿Estás pidiendo disculpas o yo les alucino? Claro que no, soy una orgullosa. Le guiño un ojo, me atrevo a hacerle una sonrisa traviesa. Sonrisa traviesa. No. Está guay que me ayudes, gracias. Nunca la olvidaré. Sus ojos se fijan en mí y me analizan atentamente. Se acabaron las mentiras. Se acabaron las mentiras. Se me queda mirando aún un momento. Luego asiente con una pequeña sonrisa en los labios. Acto seguido, se gira para concentrarse en conducir. Circulamos a una velocidad moderada por la autopista y me relajo un poco. Me siento mejor. Tengo miedo a pesar de todo por Jason. Me siento mejor. Empiezo a sentirme un poco mejor. Pensar que Daryl va a ayudarme me quita un poco de peso de encima. Y sí. Antes no teníamos ni una. Estoy impaciente por ir a ver a Jason y decirle que todo se va a arreglar. Llegamos enseguida al centro y voy guiando a Daryl hasta mi inmueble. Al final se detiene justo junto a la acera. Estoy agotada. Estoy contenta. Vamos a ponerle un poco de... A pesar de las circunstancias, estoy contenta. He dado una vuelta en el Lamborghini dos veces en una sola noche. ¡Qué suerte! Aquí estamos. La señorita ha llegado a buen puerto. ¿Necesitas que te escolte hasta tus aposentos? Sí, Daryl, ven. ¡Eh, chiqueta! Lleva más de vos quieras. Qué amable es el señor. Pero creo que a la señorita no le gustaría cansar a la bestia por tan poca cosa. Y además sería una lástima que el aparato del señor se oxidara a fuerza de quedarse afuera mucho tiempo. Daryl se echa a reír suavemente antes de inclinarse. Su mano rosa mi mejilla. Y me entra un escalofrío por la espalda. Descansa. Tienes pinta de estar agotada. Abro la puerta y salgo del coche antes de cerrarla delicadamente. Daryl baja la ventanilla del pasajero y se inclina para echarme un último vistazo. Por tu culpa, he tenido que aplazar la fiesta mañana. Espero que me honres con tu presencia para que te perdone. ¡Oh, my God! Tras esas palabras sube la ventanilla y se va sin esperar mi respuesta. Yo me quedo aquí, impresionada, al pie de mi inmueble. Obvio que vamos a ir. Vaya noche, no lo voy a olvidar. Obvio que vamos a ir. Creo que hace días que no dormía tan bien. Saqué a Hades a dar una vuelta y caí rendida en la cama entre los brazos de Morfeo. Esta mañana me cuesta levantarme. Me hubiera gustado quedarme en la cama y dormir unas horitas más. Pero hay que activarse. Voy directo a la ducha. Me doy prisa. No sé qué hora es. Voy a darme una ducha. Me doy una ducha y disfruto de este instante de puro placer antes de irme al trabajo. No hay nada más agradable que una duchita caliente de buena mañana. Saco de paseo rápidamente a Hades hasta el parque, dejando que se divierte un poco. Como siempre, corre persiguiendo su pelota y salta por todas partes como un loco. Lo dejo en casa para que pase el día y le acaricio la cabeza. Sus ojos de pescadito frito me escrutan y se pone a lloriquear. ¡Ay, la callita! ¡Me muero! Ya sé, Cari. No haces todo suficiente, pero te prometo que cuando vuelva nos vamos a jugar afuera un par de horas por lo menos. Le doy un beso antes de coger mi bolso y salgo a las calles de Nueva York. Esta mañana he decidido dar un rodeo para pasarme por el hospital antes de ir al trabajo. Toma un taxi. Vamos más rápido. No me he recuperado aún de la noche pasada, así que como buena vaga que soy, tomo un taxi para ir a ver a mi hermano. Cuando llego delante de la puerta de la habitación de Jason, me entran dudas un momento. Mi hermano es un dormilón. Puede que le despierte. Abro despacito la puerta y asumo la cabeza. En el peor de los casos, si aún está durmiendo... Me iré sin hacer ruido, esperaré a que se despierte. Me iré. Pero Jason está despierto y me recibe con una sonrisa que me parece forzada. Me acerco. Me siento sobre la cama. Dejo mis cosas en una silla y me instalo en su cama, cerquita de él. Jason se aparta para hacerme un sitio. Le miro como vida y le paso la mano por el pelo para despeinarle. Ya basta, Aria. Ya no tengo cinco años. Pues para mí siempre tendrás cinco años. ¿Aún te duele? No mucho. Los analgésicos hacen su efecto. Aria, tenemos que... ¿Sabés qué? Tal vez tenga una solución. Ya me habías dicho eso. Escucha, tenemos... Lo sé, pero esto se va concretizando. Conozco al hermano de un colega que puede ayudarnos. Los le vi ayer y... Estuvieron aquí. ¡Oh, my God! No estoy segura de haber ido bien. Tengo miedo de haber entendido. Tengo miedo. Tengo miedo de haber entendido lo que acaba de decir. Y un sudor frío en mi madre la nuca. ¿Quieres decir que han vuelto? Sí. Me están vigilando. Les vi pasar varias veces por el pasillo ayer. ¡Oh, my God! ¡No! ¡Hostia puta! No le van a dejar tranquilo nunca. ¡Te tranquilizo! Intento controlar el pánico que me invade. Solo faltaría que le transmitiera mi estrés a Jason, como si no estuviera ya él lo bastante acongojado. Para de preocuparte sin razón. Estoy segura de que no has visto bien. No. Sé lo que vi y eran ellos. Vale. No te preocupes. Hablaré con los médicos. Hago un esfuerzo por sonreír, pero Jason menea la cabeza y hace una risita de desilusión. Como si los médicos pudieran hacer algo. Ellos no van a impedirles que vengan a recordarme que el tiempo corre. Trago saliva con dificultad. Daryl va a tener que darse prisa, pero ya. Voy a ir a verle. ¡Ya! Está decidido. En cuanto salga del hospital, me voy directo a casa de Daryl. Tenemos que encontrar una solución de inmediato. Y el trabajo que le den. Obvio. El hermano es más importante que el trabajo. Es o mefa. Nos vemos.